Si queréis apoyar de una forma económica mis vídeos, recordad que tenéis los gracias en la parte inferior de estos. Aquí podéis elegir la donación que queréis hacer y dejarme un mensajito y yo intentaré sacar este mensaje en los futuros vídeos que haga. Uno por el garaje, la llana. Ok, un tazón. Dronéa en garaje. Han sacado a Zami, ¿no? Joder. Ahí ha puesto inútil, tío. ¿Qué va la pinta? Buenas noches, ¿te puedo escribir en privado sobre un tema relacionado con mi hijo? No es nada malo. Sí, sí. Una lío. Los FPS, tío, ¿qué pasa últimamente? Lo he roto al dron. Yo también lo he roto al dronera. Pero no hay eléctrico, qué pena. ¿Han puesto Claymore? Twitch muerta. Ha tirado un prefire muy raro, tiene que tener algún dron. Abren por atrás. Se me mete el Monty. ¿Montage with me? Ivana muerta. Frosty es mejor para garaje que con Asami. Me parece pillada en garaje con el escudo, es que no sé por qué estamos defendiendo esto y por qué no tengo aquí un castle. I need castle here. Va muy bajo de FPS, y no sé por qué. Está intentando abrir. Están aquí afuera. Y aquí falta rotación. ¿Puedes hacer la rotación castle de Patrum? No me jodas. No me jodas. ¿Quién me...? No me jodas. Hostio, eso tienes que verlo. ¿A dónde va este corriendo? Construcción, 1x. Construcción, 1x. Construcción. Sí, desde ahí. ¿Tú, 2 construcciones? ¿Tú, 2 construcciones? Sí. ¿Tú, 2 construcciones? Hay rotación detrás de ti en Logi. Adjunto. I love you. Está lleno. ¿Avanza? Vamos. I love you. Yo quiero, ahí quiero. Se me ha puesto a disparar a tu cámara. Estoy seguro para liarlo. ¿Tú, 2 extranitos vs? ¿Tienes Claymore? ¿Puedes perder los FPS? Me va rarísimo el juego hoy. Madre mía esto, se los mata con una SMG. Vamos a ver si quema, tira uno a cada lado. No sé por qué he tirado dos. No sé por qué he tirado dos, pero... Creo que hay uno aquí, ¿cierto? Hay otro en la brecha, justo. Otro más en garaje. Sí, voy a esperar el de garaje. Muerto ese, está muerto en rojas, tío. Es que no lo puedo rematar. Se van a revivir. Ya, es que me ha pillado muy mal. Ahí no, caraja. Está en catwalk, a ver si baja. Vamos a intentar jugar, tío. Sigue ahí, mirándote a tío, ¿o qué? Eh, no lo sé. Va, el de Afro está haciendo lo que he hecho yo, tío. Ahí está, mira. Ahí está, mira. Tiene la puerta por... sin preso. La ventana más o menos. No, esto es la brecha derecha a la lado. Se va a salir por la puerta de garaje. ¿Qué pasa? El Climor... El Climor no va con él. Es que por detrás, no sabía. Lo estaba escuchando. O sea, el paulo, la Climor no la hace daño. ¡Ay! Me da pinta ese mal. El túnel no está reforzado, ¿eh? El que no está reforzado. El túnel. Eh, hay un bug ahí, ¿no? A ver si puedo abrírselo, si no. Joder, los FPS. La batista, ¿eh? La batista, ¿eh? No, nada. ¿En serio? ¿No se rompe con eso? No podemos abrir la hatch Come open hatches bro Come open hatchbar Acabado de rotar por ahi Can someone open this hatch please ¿Quieres que vaya yo? Ya esta ya esta media hora tio En cajas y azules Blue both both on blue both Two on blue Que que quedaba That one was on blue Y el defu Ay no si lo hubiese atapeado No Boxes And the other one on the top on the hatch Door of blue more less and hatch On the hatch On the kitchen hatch Kitchen hatch Kitchen hatch Pero tio esta peña no escucha Me va el juego fatal de FPS Pero fatal de FPS Guarding is dead Pero horriblemente mal eh No se Ah tio unos bajones Creo que no hay Y Parece con el eléctrico Como que esta inside Osea no Digo abre rápido si no No se Como si esta en brecha En brecha? Si pero me han matado y se ha pirado Vale si esta en la brecha No me he enterado No me he enterado Joder mozzi este lo sabe todo Va esto yo que no es gg Buf Pues igual no Si no Si no tiras dos candelas al mismo sitio Mejor Si pusieras dos candelas ya ni te cuento hermano Estan viendo con una cámara este madre mía Puedo romper la cámara Puedo romper la cámara One is on the bed Deberia pusar al the bed You should flash the bed guy Easy kill Claro Es que muy mal hecho tío El back no se va a que se mueve No le quedan jinx tampoco eh Obviamente te piqué Tío que poco game sense tronco Madre mía X Y M